¿Qué es la Fiscalía General de la República? Sí, el señor Presidente de la República nos instruyó que dijéramos con prudencia, pero siempre con firmeza y claridad, la posición de México, que es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestras fuerzas armadas. Sí, defender la dignidad, pero de ningún modo permitir impunidad. De suerte que México ha hecho eso, señor Presidente. Defender su dignidad, su prestigio y también se habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana dispone. Las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República. Sobre esta base se ratifican las bases que deben guiar la cooperación entre los dos países. Si hay alguna investigación indagatoria, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se la haga del conocimiento a la autoridad mexicana, que en México sabrá aplicar la ley. Que quienes resulten responsables en su casa de acuerdo a las leyes sean procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México, por México y no en otros países. Y esa es la base que ha alentado este acuerdo y que hemos informado con toda transparencia lo que se ha convenido, lo que se ha conversado y lo que se ha sostenido con las autoridades de Estados Unidos.